Dos de la tarde, mucha atención. Frente a la elevada inflación, el Banco de la República acaba de adoptar nuevas medidas sobre las tasas de interés. Sol Suárez tiene los detalles, Sol. Estefani, televidentes, buenas tardes. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola al 10%. Seis directores de esta Junta votaron a favor de esta decisión y un miembro de la Junta votó por un incremento de 50 puntos básicos. ¿Por qué la Junta toma esta decisión? La inflación sigue aumentando, es decir, los productos y servicios que consumimos siguen subiendo de precio, superando además las expectativas del equipo técnico del Banco de la República. Además, hay un deterioro de las condiciones financieras internacionales y una significativa pérdida de valor del peso colombiano. A todo esto además se suma el incremento en una recesión mundial, afectando los precios de las materias primas. Este aumento de tasas de interés significa que para todos los colombianos los créditos, el adquirir préstamos en los bancos sale más caro. La idea es frenar la circulación de dinero y el gasto de los colombianos para poder controlar la inflación. El gerente del Banco de la República explica las razones. La inflación total en agosto se situó en 10.8% por encima del 9.9% anual esperado por el equipo técnico. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, mantuvo una tendencia creciente superior a la estimada y alcanzó el 6.9% anual en dicho mes. Las expectativas de inflación de mediano plazo aumentaron y se situaron lejos de la meta de 3%. Los temores de una recesión global han aumentado, induciendo reducciones en el precio de las materias primas. Desde el año 2008 no se veía en Colombia este nivel de tasas del 10%. Por otro lado, la Junta Directiva del Banco aumentó su pronóstico de crecimiento para Colombia para el 2022 de 6.9% y pasó a 7.8%, pero reduciendo además la de 2023 que estaba en 1.1% y ahora la pasó a 0.7%. Esta menor dinámica de crecimiento se da, según el gerente del banco, porque hoy los colombianos están endeudando más de lo previsto. Esto hace que hoy haya más gasto, pero en el 2023 el dinero de la gente se irá a pagar esas deudas que hoy están sacando. Es por eso que habrá entonces una menor actividad económica. Desde la Sala de Redacción, Sol Suárez Jaramillo, Noticias.